¿Qué te detiene? ¿Estás cansado? ¿No dormiste lo suficiente? ¿No tienes energía? ¿No tienes tiempo? ¿Eso es lo que te detiene ahora? ¿No tienes dinero? ¿Es eso? ¿O lo que te está deteniendo eres tú? Las excusas suenan bien para aquellos que las están emitiendo. Deja de sentir lástima por ti. Abandona el río de lágrimas, diciéndole a todos que estás triste, repitiendo historias para que las personas asistan a tu fiesta de lágrimas, a tu comparsa de la tristeza. Detente y comienza a trabajar por lo que quieres. Despierta a la bestia que vive en tu interior. Es hora de ganar, es temporada de avanzar. Si lo quieres, ve y obténlo. Reconoce que las excusas no son válidas, son conjuros, son mentiras. ¿Y cómo detienes las mentiras? Las mentiras se detienen con verdad. Y la verdad es que tienes tiempo, que tienes habilidades, que tienes el conocimiento y el apoyo y la fuerza de voluntad y la disciplina para lograrlo. El fruto de todo lo bueno en la vida comienza con un desafío. Todo lo que vale la pena es cuesta arriba y no va a venir hacia ti. No va a caer a tus pies, no va a hacer algo que digas. Dios mío, esto fue súper fácil. Lo que vale la pena va a tomar esfuerzo. Y si lo quieres, tienes que obtenerlo. Esta es tu oportunidad. Este es tu momento. Este es tu tiempo. Este es tu lugar. Repite. Esta es mi oportunidad. Este es mi tiempo. Este es mi momento. Mañana, mañana, mañana. El mañana no existe. Solo tenemos hoy. Este es tu sueño. Si vas a obtenerlo, levanta tu trasero y haz que suceda. Si vas a obtenerlo, levántate y trabaja. Aún queda mucho trabajo por hacer. Quédate más tiempo en ese entrenamiento. Quédate en esa cancha practicando. Prepárate. Entrena. Ya que es hora de empujar y bien duro.